¡Suscríbete! Tato Jiménez sobre eso de, ya saben, en la Champions, en la Liga de Campeones, tanto al Barcelona como al Real Madrid, como al Atlético de Madrid un poquito, aunque al final se clasificó, pues eso de sacar un buen resultado, un resultado muy positivo del partido de ida y darlo por ganado en el partido de vuelta. Le sucedió al FC Barcelona, que cayó derrotado 3-0 ante la Roma en el Olímpico el primer día. Al Real Madrid casi le pasa porque la Juventus empató la eliminatoria 0-3 y fue eliminada la Juventus por ese penalti en el último minuto que tanta polémica ha suscitado, cuando no entiendo por qué haya tanta polémica, cuando todo el mundo dice que es penalti, pero obviamente a lo mejor suscita polémica que se le pita un penalti al Real Madrid. Cuando todo el mundo dice que es penalti, es penalti. O sea, no hay otra cosa. Y el Atlético de Madrid que sufrió, tuvo oportunidades, pero cayó derrotado en Portugal contra el Sporting 1-0 cuando había ganado el partido de ida 2-0. A lo mejor esto, cuando todos los equipos lo saben, cuando lo han visto primero en el Barcelona, luego le pasa al Real Madrid, luego a lo mejor también le pasa al Atlético de Madrid y son equipos de élite mundial, porque los tres equipos están entre los 10 mejores del mundo, pues a lo mejor dices, pues cómo no me va a pasar a mí. Pero es que dar por ganado algo en el fútbol, cuando el fútbol es el deporte más imprevisible que hay, el más injusto pero a la vez más bonito, no siempre gana el que más lo merece sino el que marca más goles, pues no sé, tú que eres el especialista, cuéntamelo o inténtamelo ver la luz de este deporte. Yo lo sé, que es imprevisible, pero a lo mejor el espectador dice, veis, ¿por qué gana el que es más injusto? Porque muchas veces sin tirar la puerta puede ganar un equipo. Bueno, pues hay una cosa que está clara, que yo creo que a lo largo de nuestra vida como jugador o como entrenador o meramente como aficionado, muchas veces hemos oído la frase de Este equipo se creía que iba a ganar el partido antes de jugarlo, ¿no? O este equipo iba a ganar el partido antes de bajarse del autobús. Son frases que, digamos, en la jerga del fútbol se utilizan, pero hay una cosa que está clara. Los entrenadores a veces pecamos de ello. Y yo digo, ¿por qué pecamos de ello? ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo los entrenadores. Es decir, muchas veces aprendemos por imitación de otros entrenadores y eso nos lleva a copiar frases de ellos. Para que esto no nos suceda, y desde aquí siempre hemos dicho, nosotros tenemos que ser como entrenadores muy amigos de la formación y ver qué estrategias puedo emplear para no cometer esos errores. No sabría decir si están bien o están mal, digamos, ese tipo de jerga que se suele utilizar en los campos de fútbol y yo no sé si alguna vez yo la he utilizado, pero cada vez intento utilizarlas menos porque sé que al final no conduce nada. Antes hablaba contigo, Julián, fuera de la antena, es muy dado a escuchar vamos a decir, vamos a ganar como sea, vamos a ganar por lo civil o por lo criminal, que esto lo has añadido tú. Entonces yo creo que al final eso no existe. Tú al final juegas un partido en función a algo. Pues bueno, yo si puedo aportar algo a algún entrenador, bien. Y si no, si puedo aportar algo para los espectadores, pues mucho mejor. Y si no, pues bueno, es un punto de vista personal. Yo tengo una manera de entender el rendimiento, ¿no? Pues no voy a hablar del resultado, sino el rendimiento. Tu equipo obtiene más o menos rendimientos en función de un trabajo previo. Es decir, que algunas veces el factor suerte, que yo a veces, pues bueno, no sé si creerlo o no. Es decir, es muy dado también decir, he tenido mala suerte, ¿no? Pero si tú trabajas bien el partido, ¿no? Y si tú haces los goles en el minuto, si tú en el minuto 90, vas ganando 2T, ¿no? Y luego, en una acción infortunita o de mala suerte, te meten en el 1, tú al final ganas el partido, ¿no? Quizás a lo mejor hay que cerrar los partidos antes del minuto 90, ¿no? A veces nos pasará a favor y otras veces nos pasará en contra. Pero yo creo que los partidos no se ganan ni se pierden en función de cómo sea, sino del trabajo pre del entrenador, ¿no? O de, en este caso, no te voy a dejar fuera del cuerpo técnico, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final los partidos hay que trabajarlos en función de una estrategia operativa. Eso significa de un análisis del rival, conociendo sus virtudes y sus defectos, o sabiendo cuáles son las fortalezas que tienes, conociendo sus debilidades. Y a partir de ahí, pues bueno, sí que tú puedes ganar. Sí que tú puedes acercarte a ganar el partido. ¿Qué pasa? Que al final nosotros le metemos al jugador, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Pero no le dices cómo, ¿no? Al final tú lideras ese equipo, lideras ese equipo. Pero ¿tú crees que tanto Ernesto Valverde como Zinedine Zidane, no voy a meter a Simeone porque al final no peligro su eliminatoria, pero tanto Valverde como Zidane no motivaron a sus jugadores y les avisaron de los peligros de los equipos rivales italianos para ver peligro su clasificación para las semifinales? Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que yo hubiese hecho. Otra cosa es que me hubiese salido. No quiero decir que no lo hayan hecho, ni que yo le pueda dar lecciones tanto a Zidane como a Valverde. No es el caso. Sino que, ¿realmente el Barcelona, tú crees que si en los primeros 10 minutos sale como salió el Almagro contra el Marcha Malo, no es capaz de hacer un gol? ¿Tuviste la misma ambición de matar el partido? Es decir, si tú, por ejemplo, el Barcelona hace un gol, es muy difícil hacerle gol al Barcelona. Claro que se los ha hecho y visto es que se los ha hecho, por supuesto. Pero creo que faltó el intentar matar al partido. No quiero decir que sea un fallo exclusivo del entrenador, porque no cuando pierden, pierden por el entrenador. Pero sí que me gustaría tener la posibilidad de poder haber analizado el microciclo y creo, y adelanto, cuando a mí me preguntaba a mucha gente, ¿y tú qué hubieses hecho? Tato, pues muy fácil. Yo todo mi microciclo estaría enfocado a ejercicios breves, pero intentando, digamos, puntuar, es decir, dar importancia al número de goles encajados, contrarrestándolos con el número de, o sea, es decir, meter muchos goles y que te metan poco en las tareas. Es decir, en un espacio breve de tiempo, el objetivo sería marcar goles y que no te metas, y que fuesen restando unos con otros. Tú me dices, me puedes preguntar, pero Tato, ¿tú crees que Valverde ha enfocado así su microciclo? Pues no lo sé, a veces estás tan enrocado en unas cosas que se te olvidan otras. Yo creo que el Barcelona, tanto como el Barcelona como el Madrid, los primeros compases de los partidos, si tú haces eso, es fácil meter un gol, porque estamos hablando de jugadores de élite, y creo que como plantilla entre la Roma y el Barcelona, hay poco que hablar. Pero, claro, al final, esto es fútbol, puedes tener tu día malo, todos los equipos tienen tu día malo, te pueden salir las cosas bien, pero ¿sabes lo que yo creo que hay en la diferencia entre la Roma y la Juventus? La ilusión. La ilusión por creer en algo. Entonces, eso lo tienes o no. El Barcelona no tenía esa ilusión por conseguirlo porque ya lo tenía hecho, eso lo creían. El Real Madrid tampoco tenía esa ilusión por conseguirlo porque ya lo tenía hecho. Eso es lo que cambia la cosa entre unos y otros. A lo mejor me equivoco, que obviamente tienen la ilusión por llegar a semifinales, pero teniendo una ventaja tan amplia como un 4-1, nadie se iba a pensar que iban a perder 3-0. Entonces, esa ilusión, pues no la mipla. Quizás, a ver si soy capaz de explicarlo breve. Yo creo que la Roma lo que quería era ganar. Sí, sí. Es mi opinión, ¿eh? Quería ir ganando 1-0 y luego ir ampliando. La Roma lo único que pretendía era ganar. Era su mayor ilusión, era competir por ganar. Y el Barcelona, creo, que su subconsciente era, pues no perder o que no me hagan 3. ¿Qué pasa? Que en el devenir del partido, como no ha sido a máxima intensidad, como o bien lo no trabajado o bien lo planteado pre no te ha salido, al final, ¿qué aparecen? ¿Dudas? Claro, con el 1-0 dices, bueno, estamos tranquilos. Cuando llega el 2-0 dices, bueno, vamos a intentar. Y a lo mejor cuando intentas arrancar, incluso para un equipo de élite y que tiene a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo, pues es complicado arrancar. Ya es tarde. Y al final, tú sabes como entrenador que cuando las cosas se ponen feas, uno se mira al otro y ya dice, yo no la quiero perder y no quiero que el gol venga por mí. Y entonces, esa confianza que venía, al final, el miedo a perder te lleva a perder. Porque nadie ya quiere tomar decisiones. Si vemos un poco, Leo Messi no estuvo brillante. Es decir, claro que es humano, no va a estar todos los partidos y los va a decidir él, pero no estuvo brillante. Vemos el gol, el marcaje que se hace jugándote una Champions. El 3-0 dices, ¿no? El de Manolas. Sí. Vemos ese gol, para mí, esa ausencia de responsabilidad total. No quiero ser ventajista, pero al final, aquí lo hemos hablado. ¿Cuántos goles han pasado entre centrales? Desde primera hasta tercera o preferente. Muchísimos. Al final, yo creo que no es que no lo sepa el entrenador, sino que al final, pues el jugador se va. ¿Por qué? Porque no está metido, porque no está concentrado. Y al final, ¿eso a qué te lleva? A perder. Y sobre todo, cuando tú... Bueno, yo con no... A mí que no me metan tres. Si me meten uno, no pasa nada. Ahora, el Barça nunca esperaba que le metiesen dos. Y Máxime que le metiesen tres. Nunca contó con eso. Pero la Roma, como desde el primer momento, lo que quería era ganar, aunque hubiese sido ganar 1-0, le valía. Pero claro, me dio uno y empezó a creerse. Dijo, puedo meter el dos. En todos los ámbitos de la vida hay que darle todas las posibilidades a la vida, porque si no, cuando llegan esas posibilidades de la vida no estás preparado. Y eso es lo peor que te pueda pasar. Siempre lo he contado. Hay un entrenador de élite, y te lo he contado a ti, que quería saber todas las preguntas, por muy malas que fueran, por muy crueles que fueran, para que ninguna pregunta le pillara por sorpresa. Y eso yo creo que es una muy buena táctica y es una buena visión de cómo se tienen que plantear las cosas y cómo preverlas antes de que sucedan. Los buenos entrenadores son los que saben predecir, no el futuro, sino lo que te va a pasar en el partido. Hemos visto que jugadores de ambos entrenadores, no sé si podemos decir el nombre de los entrenadores, tanto jugadores que han estado con Mourinho como con Pep Guardiola, dicen que tienen algo diferente, que son capaces a predecir los partidos. No me voy a poner a discutir si uno es mejor fuera de la rueda de prensa, no. Vamos a hablar de fútbol, que se ha fracasado, que si no, vamos a ver, lo que vale es el testimonio de gente que los ha tenido como entrenadores, porque desde aquí es muy fácil hacer un juicio a favor o en contra de un entrenador sin saber lo que está haciendo en el día a día. Empezamos a hacer, presuponemos cosas que una vez son y otras veces no son. Entonces, bueno, lo bueno que tienen esos tipos de entrenadores es que se adelantan al futuro y luego entrenadores como ese tipo hay muy pocos, por eso hacen cosas que otros no las hacen. ¿Tácticas para evitar este tipo de situaciones, Tato? Bueno, pues hay una cosa que está clara. Yo creo que lo que tienes que intentar es ganar punto a punto, es decir, tú tienes que ir ganando mini partidos dentro de los partidos. ¿Tú crees que el Barcelona ganó sus pequeños mini partidos dentro de un partido? Los buenos entrenadores te dicen que dentro de un partido hay muchos partidos. No hay nadie que domina al 100% el partido, no hay nadie que le estén atacando al 100% el partido, no hay nadie que se pase defendiendo, no hay nadie que se pase ningún equipo que se pase haciendo contraataque los 90 minutos. Entonces, dentro de los partidos hay muchos partidos. Creo que lo primero que hay que hacer es dominar esos tramos. Es muy difícil, es muy difícil porque yo he estado como espectador y lo tengo muy claro, pero cuando estoy dirigiendo no es tan fácil porque la capacidad, y todo hay que decirlo, la capacidad de influencia de un entrenador cuando ha arrancado el partido es muy poca, aunque siempre se le presupone más culpa cuando pierde que cuando gana. Y quizás lleve razón el aficionado porque la afición es soberana, pero es muy difícil equilibrar todo cuando el partido va mal, porque tú a lo mejor crees que te están entrando por el lado derecho, tapas el lado derecho y resulta que ahora te entra por el izquierdo. Dices, hago aguas por un lado, tapo y ahora me entran por el otro y resulta que ahora ha venido el gol por el izquierdo. Y resulta que ha reforzado el lado derecho porque estabas viendo que te entran, al final, como tú bien has adelantado, como es tan imprevisible es muy difícil, pero sí que hay que controlar los mini partidos que hay en los partidos. Esa es una de las cosas que yo quiero hacer bien. Otra cosa que se nos olvida a los entrenadores es que hay que respetar al rival. ¿Tú crees que…? Te hago una opinión. ¿Tú crees que el Socuellamos pensó que el Miguel Turreño le iba a poner las aperturas que le puso? No. Nadie, nadie. Ni el Villarrubia con el Miguel Turreño, que los vi yo, ¿eh? Tampoco. Los vi yo el partido y, soy sincero, mereció ganar el Miguel Turreño. Es una opinión personal y creo que es objetiva. Entonces, eso al final tú no respetas. ¿Por qué? Porque tú te ves top respecto… Bueno, son los jugadores que el año pasado son del pueblo, son de preferente, ninguno ha tenido recorrido profesional, entrenan ahí, no han ganado ningún partido. ¿Van a venir aquí a nosotros, aquí en nuestra casa a ganarnos? Pues bueno, tú le vas dando metros, metros, metros y al final, pues bueno, son 11 contra 11. Se igualan las fuerzas y pasa lo que uno no quiere que ocurra. Le has dado una ventaja por falta de intensidad propia y al final se vuelve en tu control. Oye, no digas la intensidad, que es que odio esa palabra. Bueno, pues falta de concentración. Vale, es así. Al final hay un entrenador, te voy a hacer unas alusiones, que tengo muchos recursos. Hay un entrenador que es muy bueno, que es Tito Ramallo, que habla mucho de la intensidad táctica. Luego te animo a que lo veas, que habla mucho de la intensidad táctica. Al final la táctica son intenciones de movimiento cuando está el balón. Es decir, si tú no vas con la concentración, si tú no vas con la intensidad, es decir, la intensidad... ¿Qué? A ver... Hablamos de unos... La intensidad está determinada por unos parámetros, ¿no? Sí. Puede ser velocidad, ¿no? Sí. Si yo voy más rápido que tú al balón... Estás más concentrado. ¿No? Quieres hacer mejor las cosas. Ya, pero al final tengo que... Tú estás estudiando matemática. Yo soy negado para... Bueno, vale, te voy a poner otra cosa en la que soy negado. En química, ¿vale? Soy negado en química, formulación orgánica, ¿vale? No tengo absolutamente ni idea, es que ni lo acuerdo. Tú, con un poco de concentración, me puedes ganar a mí, aunque yo pongo mucha intensidad en estudiar y está así, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, eso es intensidad. Pero si no estoy concentrado en estudiar, no lo veo así. Pero tú me has puesto un ejemplo en el que partes en desventajas y partemos de igualdad. Es que tú has puesto que tú no sabes y yo sí sé, pero es que el problema es que dos jugadores sí saben jugar. Pero uno tiene más calidad que otro, eso se basa, eso pasa en todos los sitios. ¿Llega antes el que más calidad tiene? No, por eso. Hay una... No nos vamos a enredar. Hay un concepto que lo vamos a denominar como padel, que para mí es lo que define al jugador, que es percepción, análisis, decisión y ejecución. En todo ese rango es donde se sucede, creo, el éxito en una acción. Vamos a ir acabando, que no nos vamos a denominar. Vale, y para mí lo más importante no es solamente imponer tu juego, sino también entender el juego del rival. Creo que cuando, en este caso, cuando el Barcelona presuponía que la Roma iba a salir a ganar, iba a ir a por todas, tenía que haber adaptado un poquito más su juego. No, si le controla ese juego con una posesión como tiene el Barcelona, va frenando un poco el partido, cuando ya se ha pasado ese ímpetu con sus grandes delanteros que tiene, aprovecha y juega otro partido ya y ahora se cambian las tornas, creo que le podía haber ido mejor. Es una opinión y ya digo, son cosas muy difíciles. Y luego también, pues bueno, yo creo que para ganar tiene que haber una estrategia operativa. Esa es mi conclusión y mi reflexión genial. En final, para ganar, si no hay una estrategia operativa de cómo vamos a llegar a ello, es muy difícil, porque yo no creo en ganar como sea, sino vamos a intentar ganar sacando nuestro mejor fútbol. Me parece muy bonita esa reflexión y muy apropiada para este tramo de la temporada en la que estamos a final de temporada en la que todos los equipos se juegan algo y mira, tenemos el mejor ejemplo en el Diario Provincial entre el Forma Pillarrubia y el Almaro. Que esto es importante para, sobre todo para los psicólogos y te lo pongo votando porque el siguiente topic tiene la ayuda de Alicia Calahorra. Sí, el siguiente topic va a ser, para mí creo que es bonito, porque siempre que estás en tierra de nadie, el que más sufre es el entrenador, porque al final los números los números no mienten, es decir, para mí como entrenador no es igual quedar el 10 que quedar el séptimo, por lo tanto Alicia nos canalizará un poquito para poder... Motivar a los jugadores. Exactamente. Muchas gracias. A ti, Julián. Que la fuente está salvada, así que ya no me puedes decir, no me puedas preguntar y picarme, porque claro, como me dice Llorón aquí el amigo, ¿sabes? Que buena semana, que hablamos esta semana, hablamos de muchas cosas, que nos vemos la semana que viene con Alicia Calahorra y ahí que disfrutes de tu cuéntame particular. Pues nada, muchas gracias a ti y a la casa por invitarme a ese programa tan bonito, esperemos estar a la altura de las circunstancias. Seguro que sí. Esas preguntas no serán tan fáciles como las mías, ya te lo digo. Y bueno, déjame que me despida de la fuente. Enhorabuena al cuerpo técnico, a la afición y a los jugadores por conseguir tan prematura la salvación. Yo viendo al segundo entrenador no contaba con ello. Ya lo sé, ya lo sé que no. Que señores y señoras que sonrían y sean muy felices. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!